Papal de qué paz Papal de qué paz Tum rehti ho Dívan míti vyaas Yeh kehti ho We're all alone Got me all riled up Gonna give you what you like So hold on Yeh Hold on Fall all over me You and me is destiny Girl we ought to be flying free Yeh this ain't no fantasy Come over We can go on and on On and on Her shaman My eyes Tera Chal Lehera He Her Rata Yad O Ki Baraat Lé Ae Yo me siento, me descanso tu, me descanso De una nueva, nueva, me descanso, me descanso De mi alma de mi alma, me descanso, me descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!